La compañía Apple presentó hoy en Cupertino, California, su más reciente gama de productos, entre ellos un teléfono inteligente que dicen hará historia. Rebecca Smith tiene el reporte. Ya está aquí el iPhone X o 10 en números romanos, un homenaje a los 10 años del primer iPhone. Y un dispositivo que parece satisfacer las expectativas de los fanáticos más fanáticos. Con nuevas funciones, por supuesto, mejor procesador, mejor calidad de pantalla, mejores cámaras, en este caso una cámara doble en la parte de atrás y funciones como poder desbloquear el dispositivo con tu rostro. Además, el nuevo iPhone cambiará la manera de interactuar. Los emojis hablarán y nosotros escribiremos menos. A cambio, el costo será de 999 dólares como mínimo. El precio es muy alto. Es como comprar una computadora. Es para aquella persona de clase media alta. Pero para muchos el costo o el tiempo de espera no importan. Llegué el 31 de agosto a las 7 y media y me voy hasta que salga el teléfono el 22 de septiembre. Jaime González permanecerá afuera de una tienda Apple por tres semanas en espera del iPhone 8, que será el siguiente iPhone en estar disponible. Sin duda, Apple sabe cómo crear expectativa. Hoy anuncia el lanzamiento de la iPhone 8. No se podrá preordenar hasta el 15 de septiembre en línea y no será hasta el 22 de septiembre que se podrá encontrar en sus tiendas. Antes de perder su batalla contra el cáncer, Steve Jobs tenía un sueño. Y diez años después, hoy lo hubiera visto convertirse en una realidad. Un gigantesco edificio con teatro, jardines y oficinas que hoy ha abierto sus puertas para presentar el iPhone de aniversario. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. iPhone X o iPhone X, tal como lo llama Tim Cook, ya conocemos todos los datos de esta esperadísima renovación del décimo aniversario. Y ojo que cambia a conceptos históricos del iPhone y vamos a ver si merece la pena o no. A continuación, comenzamos. Hola Tecnonautas, un día como hoy, hace 10 años, cambiaba la historia. Y hoy hemos conocido esta edición del décimo aniversario del iPhone. Lo que nos queda todavía por descubrir es si va a estar a la altura o no. Por lo menos en el precio ya te puedo decir que sí, está muy a la altura. Está muy alto allá por arriba, por los cielos. También está por los cielos la emoción de Tecnonauta porque siempre hacemos sorteos increíbles. Y ojo porque ahora estamos regalando 3 móviles todo pantalla que te los puedes llevar simplemente suscribiéndote y activando la campanita. O más bien dicho, siguiendo el enlace que te dejamos aquí debajo. Y haciendo esas cosas también puedes participar por el sorteo del iPhone X que apenas esté en nuestras manos lo vamos a regalar. Y si hay algo que marca un antes y después con respecto a este nuevo smartphone es el tema del diseño y la pantalla. Porque por fin olvidamos esos marcos gigantes, horribles, que estaban totalmente fuera de tiempo para una empresa como Apple. Y nos encontramos con la renovación en este sentido que vamos a tener una pantalla que acompaña todos los marcos. Aunque en la parte de arriba va a crear una franja para los sensores. Pero que hace que tengamos una pantalla gigante en un smartphone muy compacto. Eso sí, se mantiene en la proporción alargada tal como la tiene el Galaxy S8 que a mí no me convence tanto. Pero es compacto. Por la parte trasera nos vamos a encontrar con cristal. Y los marcos van a ser de acero dándole ahí un sentido de calidad a este terminal. Vamos a ver ahí que se parece muchísimo muchísimo al Apple Watch porque el cristal va a ser curvado acompañando el metal. Y queda realmente muy parecido con mucho detalle de diseño. Tenemos también una pantalla super retina display que le llaman ellos de 5,8 pulgadas, 2436 x 1125 y 458 ppi. ¿Qué es esto? Bueno, un poquito más que un Full HD. No nos vamos a volver locos. Lo que nos vuelve locos es que sí aplican la tecnología de pantalla OLED en este sentido. Que permite todas estas mejoras en el diseño del terminal que muchas veces lo fabrican los rivales. Por eso también tienen dificultades con el tema de que no se consigue rápidamente este terminal. Va a estar un poquito difícil. Y tenemos que decir que va a tener un grandísimo contraste, colores muy vivos. Realmente va a ser muy bonito. En esta pantalla también nos vamos a encontrar con mejoras de última tecnología como el HDR10 con True Tone que ya incluyen los últimos iPads, los iPads de última generación. Y evidentemente también el 3D Touch. Y ojo porque hay algo que mejora muchísimo. Tanto es así que la cámara de este terminal, de este iPhone X, va a ser mucho mejor que la del iPhone 8 Plus. Va a venir con 12 megapíxeles cada una de ellas y con una apertura de 1,8 y la otra de 2,4. Importante estos datos porque la segunda cámara del iPhone 8 Plus va a ser de 2,8. Y no solamente eso sino que las dos cámaras tal como pasa por ejemplo en el Galaxy Note 8 van a estar estabilizadas ópticamente. Y esto es fundamental para que cuando estamos haciendo un poquito en movimiento la foto no salga movida más que nada en condiciones de baja luminosidad. Ya sabíamos que había un modo retrato en el iPhone 7. En este caso va a haber un nuevo modo retrato que lo van a llamar Portrait Lightning. Que nos va a permitir por ejemplo sacar lo que está en primer plano y desmarcarlo del fondo para borrar directamente ese fondo. Y que salga así como una foto de un estudio que tendremos que probar. Yo no sé cómo será eso Ana. A ver, le han estado dando mucho bombo y platillo en la presentación. Tanto es así que han estado un ratito hablando de esto. Pero también Martín tenemos que hablar de la filmación o de la captura de vídeo en este smartphone. Que va a ser 4K en 60 frames por segundo o si no a 1080 a 240 frames por segundo. También datos interesantes. Para hacer casi vídeos en cámara lenta. Y ojo porque acá la gente de Apple se vino para arriba y dijo que va a tener la mejor captura de vídeo de cualquier smartphone que existe. Ya lo escuchamos también el otro día en otra presentación. Esto solamente se define con un test de Tecnonauta como se debe. Y ahí no paran las innovaciones de la cámara porque ya lo habíamos anticipado en los vídeos de rumores. Incluso el que hicimos anteriormente que es totalmente válido. Lo puedes ver a día de hoy y es casi todo lo mismo que habíamos dicho. Y es que viene una función nueva de realidad aumentada que nos va a permitir realizar distintas acciones. Como por ejemplo jugar a un juego directamente ahí en esta mesa. Puede hacer un campo de batalla o incluso determinadas funciones como los deportes. Podernos estar en un partido de fútbol y ver ahí los jugadores con los nombres y todas sus estadísticas. O incluso en la astronomía que ya lo vimos esto en muchos Android. Pero que bueno aquí Apple se vino arriba y dijo esto es algo novedoso. Y ya que estabas hablando de astronomía también Apple se ha venido arriba y ha dicho que ha incluido un audio espacial. Lo han llamado así. Que vayas donde vayas y según donde te muevas lo vas a oír de una manera u otra ¿no? Esto es así en la realidad aumentada. Así que se conjuga digamos lo que sería la imagen de las cámaras con el sonido para darnos una experiencia totalmente realista. Y si hablamos de cámaras tampoco nos vamos a olvidar de la cámara selfie que desde Apple nos prometen que va a sacar fotos o selfies mejoradas con portrait photos y lightning. Ojo porque esto tiene que ver con cosas que comentaremos más adelante. Pero la cámara delantera es casi tan o más potente que la trasera en muchos aspectos. Es el momento de hablar de hardware de corazón, de fuerza de este smartphone que ya sabemos que los iPhone por lo general son muy potentes. En todos los test siempre aparecen ahí entre los primeros por no decir que son los primeros. Incluso los del año pasado siguen apareciendo primeros. Así que en este caso lo van a hacer aún más. Viene con un nuevo chip el A11 pero le agregaron nombres súper copados como Bionic. 6 núcleos, bueno lo de 6 núcleos lo agrego yo porque viene con 6 núcleos. Y va a ser hasta un 70% más rápido que el del iPhone 7. También tenemos 3 gigas de RAM. La batería no nos han dado datos de miliamperios como suele hacer Apple en estos casos. Esto me da mucha rabia pero nos han dicho que dura 2 horas más que la del iPhone 7. Y además viene con carga inalámbrica. Grandísima novedad en esta nueva generación de iPhones. Va a funcionar de una forma totalmente estándar. Incluso va a funcionar con el estándar QI que es por ejemplo el que venden en Ikea directamente. Ese ya va a ser totalmente compatible y con muchísimos otros dispositivos. Así que puede que tu cargador inalámbrico siga funcionando con estos iPhones. Y ahora sí lo que todo el mundo se estaba preguntando. Yo ahí no veo el botón físico Ana. Era la pregunta. Nos estaba matando. Los rumores no lo decían claramente. Y ya sabemos cómo funciona. Y ojo porque esto puede marcar el éxito o fracaso. Va a ser uno de los dos factores quizás. De este nuevo iPhone X. Este nuevo concepto de iPhone. Porque ahora no lo vamos a tener. No existe más el botón Home. Rip al botón Home. Rip también al lector de huellas. Ojo en este aspecto que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero las funciones van a ser de esta forma. Para poder volver a la Home vamos a tener que comenzar con el dedo. Subir desde abajo del todo hacia arriba. Si subimos y mantenemos el dedo directamente en la mitad. Vamos a entrar al multitareas. Y de esa función de arrastre digamos. Vamos a poder manejar toda la interfaz del teléfono. Por ejemplo también desde abajo y moviendo para los costados. Podremos saltar entre las aplicaciones que tenemos abiertas. Y ojo con esto porque si ya en muchos terminales nos costaba hacer muchos gestos. Vamos a ver si nos acostumbramos fácilmente. Y si este terminal tiene que venir con un manual de instrucciones. Para poder suplir al botón Home al que estamos tan acostumbrados. Recordemos que es un smartphone alargado. Y esto implica que se nos cae un poquito para adelante. Ya lo hemos probado en otros smartphones. Y en Android nos ha pasado realmente que algunos que vienen intentando aplicar los gestos. Puede que como que te da la sensación de que como una mano se te va a caer en cualquier momento. Y ojo, ojo con este detalle. Y Martín hemos dicho que RIP al botón Home. Pero también RIP al sensor de huellas dactilar. Y si no tenemos sensor de huellas. ¿Cómo desbloqueamos el terminal? A ver explícame. Volvemos un poco a algo que no nos gustó ya en el Galaxy. Y en este caso lo quieren presentar como algo que realmente es una revolución tecnológica. Y puede serlo, se lo ve bastante más sofisticado. Que en los Galaxy que hemos probado anteriormente. Que se llama Face ID. Y esto nos va a permitir por ejemplo desbloquear el teléfono haciendo uno o dos golpes. Y directamente si tenemos el móvil enfrente de nuestra cara. Va a reconocer tirando así muchísimos puntitos invisibles. Y poder verificar que somos nosotros. Y así se activa como medida de seguridad. Cuando estemos configurando este Face ID. Y el teléfono nos va a decir que vayamos girando la cámara para reconocer cada uno de los ángulos de nuestra cara. Y así que no se pueda desbloquear el terminal con una simple fotografía como pasa en otros terminales. Que no quiero decir cuáles. Apple hizo mucho hincapié en que lo han probado muchísimo. Que funciona incluso con cero luz. O sea que en ese caso bien. Incluso también a los cambios que puedan tener nuestra cara. Yo lo que me pregunto es si de repente te agarra alguien y te llena la cara de hostias y te queda toda la cara hinchada. ¿Te va a desbloquear o vas a tener que esperar a que se recupere tu cara para poder desbloquearla? Yo no sé si va a ser así o no. Pero han dicho desde Apple que va a ir reconociendo los cambios físicos de la cara. Y que va a ir evolucionando contigo. Yo no sé si esto es mucho decir. Pero decir que en la presentación cuando lo han puesto a prueba ha funcionado a la segunda. A la primera no. Eso lo tenemos que ver. Es algo que siempre pasa y siempre falla. Así que se llama True Depth Camera System. Lleno de sensores va a estar eso. Y va a funcionar además en conjugación con lo que sería el procesador A11 Bionic Neural Engine. Ahí le agregamos todavía más nombre. Que por lo visto va a permitir que funcione todo esto en tiempo real. Algo que es fundamental para poder desbloquearlo rápidamente. Y ojo porque dicen que es mucho más seguro que el sensor de huellas. Que falla digamos una vez en 350.000. Mientras que este va a fallar una en un millón. Y ojo porque este Face ID también va a reemplazar el sistema de pago. Podremos pagar con nuestra cara. Por la cara Ana. Por la cara puedes pagar. Sí, más o menos algo así. Y también tenemos los Animoji. Los emojis de toda la vida. Pero que esta vez van a transmitir nuestras emociones por mensaje. Vamos a poder convertir esos emojis en nosotros, en nuestras expresiones. Y no solamente eso sino que también a través de nuestra voz en vídeo. Vamos a poder capturar y enviar mensajes así graciosos. Y abre la puerta quizás al futuro de los avatars en el mundo virtual. Lo mejor será enviar la caca con un audio, vamos. Eso mismo. Y ahora vamos a hablar de los extras de este smartphone. Y vamos a saber que viene con resistencia al polvo y al agua. Pero ojo que no es IP68. Es IP67 o sea resistencia máxima al polvo y casi máxima al agua. También viene con carga rápida. Va a venir únicamente de momento en dos colores. El gris espacial por decirlo de alguna manera. El de color negro. Y el plata el más clarito o más semejante al blanco. Por ahora no sabemos nada del color cobre del que tanto se habló. Y vamos a saber ya el precio. Tanto en dólares, en euros e incluso en pesos mexicanos. Lo demás no lo sabemos. Así que Ana por favor empieza a decir. Va a estar a partir de 999 dólares. La versión de 64 gigas. La de 256 no tengo ni idea de cuánto va a valer. Y va a estar en pre-reserva a finales del mes de octubre. Y se va a poner a la venta el 3 de noviembre. El precio en euros con impuestos incluidos. Porque en dólares muchas veces los impuestos no los incluyen. Va a ser de 1.156 euros. Y el precio en pesos mexicanos va a ser de 23.499. Si no lo tengo mal por ahí. Ana estoy preocupado. Dijimos que lo vamos a regalar. Es mucho dinero en euros eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno sí, lo regalamos, lo regalamos. Llegaremos a algún arreglo ahí con alguien para que nos lo dejen un poquito más barato. Esta innovación viene con algunos sacrificios que hacer. El botón que es muy cómodo para muchísima gente. Es un terminal que tiene una pinta enorme. Y realmente queremos con todas nuestras ganas tenerlo a nuestras manos para poder hacer una review. Y contarte realmente cómo es la experiencia de este terminal. Que a mí me gusta mucho porque es muy compacto. Con una gran pantalla. Sin que sea grande demasiado el tema. Como por ejemplo con el Note y demás. Así que es fundamental. Fundamental echarle guante. Martín, ¿te imaginas una comparativa entre el iPhone X, el S8, el Mate 10 y el Pixel 2? Por favor, no me olvide. Eso se llama mega comparativa y la vamos a hacer a fin de año. Así que por todo eso, por la review y también por los regalos que estamos haciendo. Lo que te conviene es suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Porque en Tecnonauta estamos hablando de lo mejor de la tecnología, Ana. ¿Nosotros nos vemos? Mañana en el próximo video.